si ya casi vamos a llegar, Rosita y eso, ya se aburrió todo ya, y por donde va Rosita, amor entonces vamos para tu casa, ya ves que me tienes que cuidar porque es mi primer bello, nunca he estado con nadie más, si pues la verdad si, pero si sabe para donde la lleva, apurate porque ya es tarde ya, como me burro que llegar, hola Rosita, hola Mirnita como estas, que tal pues por donde van, bien, no pues por ahí vamos para la casa ya, se aburrieron no, ah si es que hay bien aburrido esta, o sea no es para mi eso, me aburro mucho, y por donde van, esta bonita va, si esta bien bonita, gracias, entonces amor nos vamos ya pues, para la casa van pues, si, ajá la verdad pues, que le vaya bien pues, ay no, que barbaridad, ay no viste ponerse cuero, no viste ponerse cuero, no viste ponerse cuero o que, quien, y no, ah ya se, disculpame te voy a abrazar, es que mira pues, no es que mira pues, yo hasta tirado de ella y fue hace porque venía, este, en pura agenda a ver si lograba ver o algo o que, estaba hablando de la Rosita, es que mira pues ella se fue para allá, pues si pero, ¿con quién iba o como? si se fue con, con el señor que se, le dicen don Juan, ah con don Juan, si yo pues a él pues lo conozco un poquito nada más pues, pues si pero, pues si eso no me puede quedar así, yo, yo tengo que ir a arreglar, no pero mira pues y no, no, no te vayas a alterar mucho porque imagínate, trata de tranquilizarte porque, ¿y cómo crees que no me, no me altere yo si, 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 porque imagínate, vas a hacer una, vas a hacer una cosa que, después te vas a arrepentir, y ya es tarde, mira, ella se fue, pero quizás ella también lo hizo, porque quizás no te quería mucho, ya vas a encontrar una mujer que te quiera, no, pero es que yo voy a ir a platicar, a ver qué le estás diciendo, no, mira, tranquilízate, mejor tranquilízate para que resolvas las cosas en, en tu momento pues, porque imagínate, ahorita andas alterado pues, no, pero es que, este, como el momento, si ahorita, a ver, tiene que cerrar las cosas, pues no va a estar hasta mañana, pero mira pues, este, don Juan vive, este, en una cuadra, sin un cruce que está así, y está en la casita de él, pues, pero, por eso te digo que, no vayas a cometer ni una locura que vos no querás, porque imagínate, imagínate, pues, después te vas a arrepentir, y van a venir las consecuencias después. Ah, pues sí, pero mira, este, yo mejor voy a ir ahorita a ver para dónde agarraron, y voy a ir a la, así no, hasta donde los hay, voy a ir a la casa, mejor a buscarlo, y voy a regalar bien eso, porque. Vaya a estar bien, pero ya te digo, tranquilízate. No, nada más, solo para saber si iba a ser mi tía, nada más. Ah, tu tía postiza. Ajá, política tía. Sí, hombre, ya va, ya va a ser. Ay. Tienes nada de malo. ¿A la fiesta vas a comer, chico? No, yo le iba a preguntar que si no había dejado comida ya. No. No, es que yo hambreando, la verdad, fíjense. Sí, hombre, pero ahí puede. ¿Y aquel? ¿Aquel? Ah, no sé, no sé. ¿Normal? Ah, está bueno, entonces. Vaya a comprar comida, a ver dónde va a comprar algo, y mi tía. No, hombre, yo a ver qué encuentro, voy por ahí nomás. ¿De verdad? Ajá. Bueno, ¿está bueno entonces? ¿Van precisos? Sí, hombre, no tengo unas horas de llegar a la casa. Que le vaya bien, entonces. Está solo de metida, ¿dónde está? Por Dios. Buenas, niña Mirna. Buenas. Este Mirna le quería hacer una pregunta, fío, usted de casualidad no vio pasar a alguien por ahí. Sí, pero yo quiero que sea sincera conmigo, pues, porque fíjense que la verdad vengo bien preocupado, he buscado a una persona, pues, quería yo ver si usted ha visto a alguien pasar por ahí, pues. La verdad, sí. ¿Has vio pasar a alguien? Y cómo iban ahí, no, lo que me diga, pues, porque viera que yo sí ando bastante molesto, porque ando buscándolo, pues. Ah, pues, sí, ahí iban bien felices, y, bueno, pero usted debería tranquilizarse, pues, si ellos decidieron tomar una decisión así, pues. Pero, mire, pues, ¿cómo quiere que me tranquilice? Pues, usted me está diciendo de que iban bien tranquilitos ahí, quizás hasta de bracete, quizás iban. La verdad que sí. Uy, hombre, mire. Pero, usted debería tomar las cosas tranquilos y, pues, no, pues, las cosas así son y, y la verdad que no debería meterse en problemas, pues. Pero, mire, pues, ¿y cómo quiere que me tranquilice? Si, pues, usted se pusiera en mi lugar, pues, imagínese que, que, pues, yo con ella, este, y ya usted estando en ese lugar mío, pues, ¿cómo cree que se va a sentir uno, pues? Ni quisiera estar en su lugar, pero en mi modo, ¿verdad? Pero igual ellos iban bien felices, usted, y usted ahorita mejor debería irse a descansar, dejar a pasar unos días y ahí, pues. Pero ahí, este, y no, y no dijo si, si para la casa o para dónde es que iban, exactamente. Yo tengo que ir a buscarla, ¿verdad? Sí, sí, dijeron que para la casa iban y, pero no iban para la casa de él. No sé para qué casa iban, pero sí iban para la casa. Oye, mire, pues. No, pero que ella tiene que, ella tiene que escucharme, yo voy a ir a buscarla, porque yo voy a platicar con ella. Hombre, por mí, que mejor se tranquilizara. No, este, ya me voy, entonces, mi hernita, yo la voy a ir a buscar, voy a ir a la casa. Bueno. Ay, Dios mío, pobre. Ay, amor, mira, por fin, ya llegamos, mira. Sí, y la verdad, aunque yo, pues, vengo un poco nerviosa. ¿Y eso por qué? O, pues, como la verdad, pues, nunca, yo nunca lo he hecho, pues, y tengo un poco de miedo. No tengas miedo, mira, yo te voy a llevar así, como quien dice, despacito, despacito. Bien, amor, ¿verdad? Como dicen que, así, sí, pero si a poco, pues, dicen que, que me hago, pues, sí. Te vas a ver que te vas a quedar, sumamente encantada de mí, porque te voy a tratar, como ya sabemos. Sí, pues, es así, la verdad, sí, pues. Me acomodando mal de los negritos. No, yo te voy a tratar bien, y yo sé que algo brusco no sirve tampoco, ni vos te vas a decir bien, y yo tampoco. Ajá. Qué rara anda la gente, ahora. Rara la gente. Sí. Verdad que usted es la sobrina, va de, y aquel señor de arriba. ¿Don Juan Antonio, usted? Sí, hombre, ese, es que, mire, yo qué malo anda ese. Sí, yo soy la sobrina, ¿por qué, qué pasa? Sí, y va que usted lo, lo vio por ahí que iba pasando. Mire que, no sé. No sé. Yo, la verdad que no he visto nada. No he visto nada, y que no usted es la sobrina, es que, mire, ustedes, este, su familia, la verdad, se defienden, va. Es que, mire, pues, es que, yo, la verdad que, no es que lo defienda, va, sino que a mí no me gusta meterme en esas cosas, la verdad. No, pero es que, es que yo lo ando buscando, yo quiero arreglar unas cositas con él. ¿Y eso qué pasó? Ah, este, pues sí, por eso lo ando buscando yo. ¿Usted me quiere preguntar con quién iba? Sí, pues sí. Ah, mire, yo le voy a decir la verdad. Él iba con ella. Y mire, yo le voy a un consejo, si ella prefirió irse con, pues sí, mi tío va, es porque quizá ya no lo quiere usted, hombre. No, pero. Pero, pero relájese, tranquilícese. No, pero ellos tienen que escucharme, porque yo voy a ir a arreglar esto. No, hombre, tranquilícese, mire, usted no se arrebate, que si ella se fue. Con él es porque, pues si ella no quiere nada con usted, tal vez, pues, usted no se aferre a ella. Pero mire, este, ahí dígale también a su hermano de que no se vaya a meter ni nada, porque, pues, la verdad, yo tengo que arreglar esto, yo voy a platicar con él. ¿Y entonces usted a pelear va? Este, pues no, le puedo decirle exactamente. No, es que si yo, si van a pelear, lléveme, porque yo quiero ir a ver, pero mire, ¿por qué no vamos mejor a comer a la fiesta? A comer a la fiesta, no, pero yo no quiero saber de fiesta, pero lo que quiero es ir a arreglar esto, que por qué me están haciendo esto, me están viendo la cara, tengo que ir a arreglarlo. Ah, pero, ¿a pelear va? Si va a pelear, lléveme, yo quiero ir a ver, porque metida sí soy. Sí, pero mire, este, ahí le dice usted a ellos, porque así ellos siempre tienen la costumbre de defenderse, y esto lo vamos a arreglar solo él y yo. Vaya, está bueno, pero... ¿Verdad que por aquí, por arriba, aquí iba? Sí. Va, entonces yo voy a ver esto, porque sí, pues tengo que arreglarlo, ¿no? Vemos entonces. Sí, para allá iba, pero ahí toman video. Presidente, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted aquí el rat? ¿Por qué? Ah, aquí estoy de ganada, ¿qué de ellos? ¿Por qué? Pues porque parece que yo voy a ir a ver, pero me cansé hasta aquí. ¿Pero le gustó, o no? Sí, la verdad, sí, tipo, bueno. Ahorita sí tengo que ganar de comer pizza y coca. ¿Le dio algo de necesidad? Hambre, ¿ah? Es lo que podemos hacer, ir a comer y regresamos, porque esta camita aquí nos está esperando. Sí, mejor vamos a comer. ¿De verdad? Ajá. ¿Ambámonos, pues? Ay, amor, qué hambre tengo, la verdad. ¿De verdad, señor? Sí. Sí, pero si se lo pongo a ir, ya se lo voy a cerrar. Ajá, sí, cerré la puerta. Porque la verdad, sí. Qué barbaridad, sí es que los quería Yarba. ¿Y usted qué ha perdido algo, po? Uy, usted qué ha perdido, qué cínico, es donde todavía preguntan, qué barbaridad. Vaya, ¿y vos qué venís a hacer si nadie te ha invitado? ¿Nadie te ha dado vela en este tiro a vos? O sea, no tenés nada, ¿por qué venís a discutir? Porque yo de una vez te dije que yo vos no te quiero, que nunca jamás te iba a querer. A mí me obligaron a estar con vos, a casarnos, me obligaron. Y así, este, eso más antes no pudo pensar. O decirme, ¿cuándo te lo pedí? ¿Cuándo te dije? ¿Cuándo te dije? ¿Cuándo vos vos me gustaba? ¿Yo te quiero? ¿Cuándo te dije? ¿O cuándo te ha pedido todo lo que vos me has dado? Yo nunca te he pedido eso. Pues sí, pero, y el que es lo que le he dado hasta la vez ahorita. No, pues él me ha hecho sentir bonita, me ha hecho sentir feliz, amada. Y además no tengo ni por qué darte explicaciones. O sea, no te importa. O sea, que ya prácticamente aprovecharon entonces adentro. No, pues sí, ¿para qué te vamos a dar explicaciones? Pues la verdad es mejor andarte porque nada más perdés tu tiempo. O sea, yo nunca te quiero. Y es que yo venía a arreglar esto y a ver, a darme cuenta a mis propios ojos de que si era cierto todo lo que me estaba. No, y además pues si ando con él o con mucho más, pero vos no te importa si es mi vida. O sea, no tienes nada que meterte en mi vida a vos. Sí, pero pues la verdad. Si vos no sos nada mío, yo no te quiero. A mí me obligaron a casarme con vos y ese fue el problema. Me parece extraño a mí que siquiera me hubiera cambiado por alguien que estuviera más joven. Lo extraño de eso, desde que usted no dijo buenas tardes, con permiso, yo creo que soy un solo. Como que si es una propiedad privada, es la cosa. Propiedad privada. Propiedad privada lo que es allá vos. Propiedad privada lo que es la educación, pues, o sea, saludar. Saludar y hacer con permiso y o utilizar con él. Pero bueno, ya, yo creo que la verdad. Sí, señor, porque estás perdiendo tu tiempo nada más. Ha hablado bastante, pues, y creo que me ha quedado claro que la verdad, pues, conmigo no quiere nada más. Sí, que no te quiero y que nunca voy a estar con vos. No me sirva, pero, pues, nunca es tarde, como me dice, pues. Vos, vistas, vos, que te felicitas todos. Hay que ser feliz, pues, hay que ser feliz. Sí, a los dudas, que vos sos. Sí, amor, que vamos a comer pizza. ¿Comer pizza ahora sí? Sí.